Tienes más que novedades ante mí No puedes verme, no puedes verme así Hace frío y yo girando en tu jardín Quiero quedarme, quiero quedarme aquí guitar solo Tienes más que novedades ante mí No puedes verme, no puedes verme así Hace frío y yo girando en tu jardín Quiero quedarme, quiero quedarme aquí No me digas que no estás, no me llames nunca más Si sé mirarte No me ates al reloj Marquemos un tempo, es lo... No me ates al reloj 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 Si sé mirarte No me ates al reloj Marquemos un tempo y no Yo sé mirarte Está bien, me parece Listo